Bien, hemos tenido esta sesión ordinaria de la Comisión de Transportes y ahora vamos a pasar a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú, Costa Rica, de la congresista Sonia Echevarría Huamán. Adelante, por favor. Buenas tardes, señoras congresistas. Siendo las 15 horas con 55 minutos, vamos a dar inicio a la segunda sesión ordinaria que se ha convocado para el día de hoy, 18 de junio del 2019. Perdón, las 14 horas con 55 minutos. Pasamos a la sesión informativa. Se hace de conocimiento a las señoras congresistas de la presente Liga Parlamentaria de Amistad Perú, Costa Rica, que se han integrado las siguientes señoras congresistas. María Melvarejo Paucar, Marita Herrera Arevalo, Lisbeth Robles Uribe. Se ha hecho entrega a todas las integrantes de la Liga el plan de trabajo. Asimismo, se aprovecha la oportunidad para reiterar, nos puedan hacer llegar las observaciones o aportes que estimen pertinentes. Se ofrece el uso de la palabra si alguna señora congresista desea intervenir. No habiendo intervención alguna, continuamos con la sesión informativa. Habiendo recibido la solicitud del señor doctor Charles Hernández, encargado de negocio interino de la Embajada de Costa Rica, quien actualmente es la máxima autoridad de dicha alegación diplomática, para reunirse con las integrantes de la Liga Parlamentaria Perú-Costa Rica, suspendemos por breve término la sesión para invitar al doctor Charles Hernández Viales, encargado de negocios interino de la Embajada de Costa Rica, para hacer su ingreso. Hola, bienvenida al doctor Charles Hernández, encargado de negocios interino de la Embajada de Costa Rica. Tenemos como tema en agenda la exposición del doctor Charles Hernández, quien abordará la posibilidad de un convenio entre la Universidad EGAR y PRONAVE. Adelante, doctor. Muchas gracias, señora Presidenta y presentes. Es para mí un gran honor estar aquí en esta sala, ya de nuevo en un grupo de trabajo bien dinámico, siempre con muchas ganas de estar cooperando con ustedes, y igual sentimos que ustedes congresistas están con nosotros, somos un verdadero grupo de amistad, y así lo vemos de parte de mi gobierno, ¿verdad?, y del mío propio. Estamos hoy aquí para atender varios temas, pero el asunto estrella tal vez es el asunto de Earth, ¿verdad? Ya se lo había mencionado, ¿verdad? Tenemos aquí presente a dos exalumnas de la Earth, que consideramos que son casos emblemáticos, casos de éxito, casos que pueden dar un mayor ejemplo y tal vez sensibilizar un poco más a esta comisión, ¿verdad?, de lo que es y lo que hace la Universidad Earth, y sobre todo el gran beneficio que le puede dar a la provincia del Perú. Y estábamos conversando a los tres sectores, a las tres zonas que componen este lindo país, ¿verdad?, que tenemos que esto beneficia a la costa, puede beneficiar a la gente que quiere emprender en los temas que Earth, que son de la sierra, y también la selva. Solo porque dice trópico humo no significa que solamente hay que caer un montón de bosques y selvas, no, no, no. Esto beneficia y va enfocado sobre todo a los emprendedores de todo el mundo, muchachos que quieren salir adelante. Este, es una universidad del mundo, este es un proyecto que va más allá de Costa Rica, y va más allá incluso de América Latina. Este, también, este, cobija otros continentes. Entonces, nos da un, es un proyecto básicamente social, y de democratizar los conocimientos a favor de la gente que le gusta y quiere trabajar la tierra, hablando de la tierra, el agro, ¿verdad?, y otros proyectos que tal vez ellas y el señor Carlos ahora nos va a explicar mejor, ¿verdad?, porque son los expertos. Entonces, básicamente, es de nuestro interés el día de hoy que ustedes tengan estos manifestaciones, que ustedes salgan de aquí con un mayor conocimiento de lo que hace esta gran universidad. en realidad nosotros en Costa Rica la consideramos que es una buena práctica nuestra en Costa Rica, y que por lo tanto estamos en la obligación moral de compartirla con todos los países amigos, y con mucha razón y con mayor ahínco con este país, con quienes hemos ya desde historia, desde el siglo XIX tenemos vínculos muy grandes entre Costa Rica y el Perú, siempre hemos sido aliados. Ustedes nos apoyaron en la lucha contra los filibusteros y nosotros los apoyamos en la guerra del Pacífico y bueno, después nos solidarizamos con la furia de Chile, pero este, eso es como para otra charla. De ahí nuestras relaciones se han diversificado grandemente. Tenemos seis proyectos de cooperación que ve la APSI en la ayuda a memoria que les voy a entregar a cada uno de los congresistas, van a haber cinco, pero se acaba de incorporar otro y son básicamente proyectos relacionados al agua, al turismo y al medio ambiente. Y ahí también cooperación entre ONGs e instituciones costarricenses públicas sobre el siembra y cosecha de agua, que es algo ya nosotros también y nosotros estamos compartiendo también el manejo de cuencas hídricas y tiene que ver con, creo que se está viendo con Piura y con Ayacucho, si no me equivoco. Sí. Entonces, tal vez para entrar ya en el detalle, básicamente y de manera resumida, porque yo sé que don Carlos les va a dar una exposición más específica, la embajada y el gobierno de Costa Rica ha visto en los últimos cinco años que se ha estado tratando de compartir este episodio con The Earth, ¿verdad? Con las instituciones encargadas, nos hemos visto algo así como medio bloqueados, no a propósito, sino bloqueados por esta burocracia que nos afecta a todos los países, que cuando hay un cambio de gobierno o cuando hay cambio de autoridades simplemente se desaparecen los expedientes y hay que empezar de cero y hay decisiones casi tomadas y cuando llega el momento nos llevamos la gran sorpresa porque nosotros siempre estamos acompañando The Earth y nos dicen otra vez todo para atrás y por eso entonces tenemos dos casos de éxito y tenemos a don Carlos y además les vamos a hacer entrega de un folder con todos los documentos no pudimos sacarles a todos porque no queremos vamos en pos de los árboles entonces solo uno pero se los puedo pasar en electrónico también entonces sentimos que esto asunto de Earth lo que le hace falta es un poquito nada más un empujoncito un poco de voluntad política y que mejor que ustedes que son están en congresos son políticos representan a sus regiones y estoy convencido que van a ver que que esto tiene más bondades que costos en todo aspecto pero simplemente si necesitamos la ayuda de ustedes para dar ese último empujón y terminar con estos cinco años de esfuerzos que que no no han dado el fruto esperado pero consideramos que que vamos por el buen rumbo entonces muchas gracias 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 al doctor char hernández encargado de negocios interino de la embajada de costa rica estando presentes las señoritas ingrid espinoza y carmen cameco ex alumnas de la universidad se les concede el uso de la palabra podemos comenzar con la ex alumna ingrid espinoza buenas tardes primeramente es la verdad un privilegio venir a representar un caso de éxito de la universidad y tener unos minutos de ustedes para compartir nuestra experiencia como dijo charles en realidad porque mandar a nuestros estudiantes a costa rica y no solo pensar en Perú yo tengo desde el 2011 graduada y ejerciendo la profesión de agrónoma en Perú soy cusqueña he vivido muchos años en Puerto Maldonado y ahora llevo los tres últimos años en Lima y realmente hay una diferencia del profesional graduado de ERT a comparación de otras universidades nacionales ¿por qué? porque es la única universidad que se dedica solo a investigar temas de agricultura entonces tienes personas de 46 países de todo el mundo enfocados en desarrollar tecnologías que se adapten para diferentes regiones y no solo la parte agrícola sino también la parte ambiental económica y social somos varios graduados que vienen desarrollando sus empresas trabajando para el gobierno para empresas privadas les cuento un poco de mi experiencia yo he sido graduada becada al 100% por la universidad he tenido que competir con estudiantes de todo el mundo porque como dijo Charles no hay ninguna beca para peruanos entonces se toca competir con todos los países del mundo para tener una beca completa realmente realmente vengo de muy bajos recursos de no tener una beca como esta creo que la oportunidad de estudiar en una universidad de esta calidad hubiera sido imposible pero terminar la universidad te abre las puertas porque tú estudias con personas de diferentes estratos sociales desde el hijo del empresario principal de República Dominicana hasta con la persona que viene de una comunidad indígena y todos entran al mismo sistema y reciben la misma calidad de enseñanza entonces tienes una enseñanza como persona de convivir con un montón de personas y también tienes todo el soporte técnico que te dan los profesores que viven dentro de la universidad contigo entonces tú sales como una profesional empoderada siendo mujer de yo soy Ingrid y tengo toda la capacidad como persona y el conocimiento técnico para empezar cualquier proyecto ahorita vengo yo trabajando con el grupo La Calera la empresa de los huevos y venimos desarrollando fertilizantes de liberación lenta órgano minerales algo que en Sudamérica todavía no se hace y para nosotros es un privilegio estar a la par que Israel desarrollando fertilizantes que son como la última tendencia en agronomía y con una empresa tan grande como Calera que viene desde los setenta desarrollando proyectos avícolas y agrícolas entonces yo soy un ejemplo de muchos ejemplos que podríamos tener en Perú y realmente creo que la oportunidad de llegar a un consenso y abrir esa oportunidad para muchas personas tendría un cambio sustancial en las políticas de nuestro país para varios de los rubros en los que podríamos integrarnos no sé si tienen alguna pregunta más o si quieren profundizar algo he tratado de ser un poco resumida con mi experiencia y la verdad espero haber sido muy directa y muy clara con el impacto que podría tener la universidad gracias la ex alumna Carmen Cameco si podemos escuchar y una vez terminada la exposición podemos hacer algunas preguntas gracias bueno buenas tardes de la misma manera como Ingrid es un gran privilegio para mi y un honor representar a los ex graduados de la universidad del perú nosotros somos alrededor de 39 graduados que hemos terminado esta carrera de ingeniería agronómica en la universidad del perú solamente un poco para ahondar cuáles son las ventajas y cuáles son los beneficios que trae no solamente a los graduados de la universidad del como profesionales sino también cómo es que las potencialidades que nosotros como estudiantes hemos recibido como parte de la enseñanza en esta universidad tan importante dada las circunstancias en las que nosotros hemos estudiado como lo mencionaba Ingrid en un ambiente multicultural en un ambiente donde hay diferentes estratos sociales pero donde todos hemos tenido la oportunidad de acceder a una misma calidad de enseñanza pero que además de eso hemos tenido la oportunidad de recibir como parte de nuestro bagaje profesional las experiencias exitosas que se desarrollan en cada uno de estos países con los cuales nosotros estamos haciendo nuestros estudios en el caso mío particular cuando yo estaba estudiando en la universidad tuve oportunidad de compartir con gente de diferentes partes del mundo en este caso mi promoción albergó a dos de los primeros africanos que estuvieron que estudiaron en la universidad y parte de la importancia que tiene estudiar en la universidad es que nosotros podemos replicar en el Perú estas experiencias exitosas que se desarrollan en todos y cada uno de los países con los cuales nosotros estamos estudiando ¿no? además de que generar la articulación que se puede tener con profesionales que están distribuidos a lo largo del mundo también puede generar una articulación de la implementación de diferentes tipos de proyectos a nivel del país ¿no? además de que con las diferentes actividades que se pueden desarrollar al interior de nuestro país y de la mano con otros países hermanos con los cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en nuestras acciones en nuestros estudios se puede generar una promoción del desarrollo sostenible ¿no? y que pueda a través de estas alianzas que se pueden generar con otras instituciones y con otros gobiernos se pueda generar y promover el desarrollo sostenible nosotros dentro de los 39 graduados que somos en el Perú hemos provenimos de diferentes regiones ¿no? de la costa de la sierra de la selva y podemos implementar diferentes acciones en mi caso particular el hecho de haber estudiado en ERT me ha abierto la posibilidad de poder acceder también a otras oportunidades de estudio ¿no? yo también soy becaria del Ministerio de Educación japonés he estudiado una maestría en ciencias agrícolas en la Universidad de Kioto y el hecho de haber tenido la oportunidad de haber sido graduada de ERT me abrió las puertas también para poder acceder a otras oportunidades de estudio ¿no? y que eso de alguna manera no solamente potencia mi capacidad de desempeño como profesional pero también mi capacidad de impacto dentro del desarrollo de nuestra región actualmente yo estoy laborando en el Ministerio del Ambiente como directora ejecutiva de un programa que recientemente ha terminado sus intervenciones en las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios y hemos tenido la oportunidad a través de este programa de generar el impacto en más de 7000 familias de las tres regiones del ámbito de intervención de este programa hemos tenido la oportunidad de financiar 41 proyectos de inversión pública orientados a el desarrollo sostenible a generar recuperación de áreas degradadas a generar limpieza pública a generar actividades de conservación del medio ambiente y además hemos tenido la oportunidad de beneficiar a 50 unidades productivas para la generación de planes de econegocio de tal manera que ellos puedan implementar acciones ecoproductivas que sean autosostenibles y que estén orientadas a mejorar la calidad de vida de estas personas de tal manera que nosotros a través de la implementación de estas cosas podamos generar el desarrollo sostenible yo agradezco infinitamente a la beca que me dio la universidad de ERD y a la posibilidad que tuve de acceder a esta educación de calidad que ahora me permite poder desarrollar actividades de liderazgo y que me permite además poder desempeñarme y generar un impacto para el desarrollo sostenible del Perú y que además a través de estas actividades que vengo desarrollando me puede dar la oportunidad de seguir generando alianzas de poder seguir generando articulación con otros colegas que tenemos en todo el mundo y con los cuales podemos nosotros generar alianzas estratégicas y podemos generar proyectos de cooperación interinstitucional a través a través de los cuales podemos desarrollar proyectos para impulsar la mejora de la calidad de vida de nuestros conciudadanos esa es la importancia y ese es el impacto que yo le veo a generar mayor cantidad de profesionales que salgan de la universidad de ERD que sean capaces de convertirse en líderes del desarrollo que sean capaces de convertirse en líderes de cambio y de impactar de manera positiva al desarrollo sostenible al cuidado del medio ambiente y que de esa manera nosotros como graduados de la ERD podamos contribuir a la implementación de diferentes desarrollos de diferentes acciones de desarrollo entonces la idea que tenemos hoy día y por lo cual nosotros tanto Ingrid como yo estamos aquí no solamente es compartir nuestra experiencia sino también motivar a que a través del apoyo de ustedes que son congresistas del Perú puedan acompañar a la universidad de ERD y puedan acompañar a esta iniciativa para que a través de PRONAVEC se pueda gestionar también la implementación de becas para que más peruanos puedan acceder a esta educación de calidad y que juntos podamos implementar estas acciones de desarrollo para nuestro país muchas gracias muchas gracias a las dos exalumnas Ingrid Espinosa y Carmen Cameco si hubiera alguna pregunta congresista Estelita Bustos gracias presidenta gracias presidenta buenas tardes ya sale acá presentes quiero decirles que ya este convenio que ustedes tienen ya han firmado el convenio están para firmar el convenio o sea que necesitarían de nosotros para poder nosotros colaborar nosotros tenemos toda la voluntad de poder contribuir con esto que es beneficio para el país para la educación acá tiene la liga presente que estamos seguros que vamos a lograrlo tienen todo nuestro respaldo pero queríamos de que forma le podemos ayudar todos los jueces gracias para que este conteste el doctor charles hernández básicamente este buena parte de su pregunta don carlos nos la va a explicar de una mejor manera porque él es el que ha llevado cinco años lleva más que yo en este proceso y él nos va a explicar básicamente lo que necesitamos de ustedes es ese empujoncito ese apoyo político por lo menos para que no siga ocurriendo lo que ha pasado ya más de una vez que ya son como tres o cuatro en donde estamos a punto de llegar a un acuerdo con Brunavec cambian las autoridades y es los expedientes se van el esfuerzo siempre ha estado muy a punto de ser aprobado en la institución para ser beneficiaria de la beca es una beca compartida creo que lo que va a cubrir es 60% Earth y el resto el gobierno de Perú entonces básicamente es lograr romper este círculo vicioso raro de que las cosas se mantienen así a medio como decimos en mi país a medio palo y este llegar hasta tal vez a un fin exitoso que al final es de mutuo beneficio ¿verdad? nosotros compartimos y ustedes ganan experiencias también y al final todos somos aliados por el desarrollo sostenible antes que se retiren o pueden permanecer con nosotros para culminar hasta terminar esta reunión yo quisiera preguntarles ustedes que están trabajando ya acá en nuestro país y seguramente que han tenido la oportunidad de interactuar con algunos otros profesionales que se han formado aquí en varias universidades que tienen la carrera que ustedes han seguido sabemos de que tenemos la universidad agraria que es especialista en el tema y al interior de nuestro país hay otras universidades también especializadas si se ha notado la diferencia ya al momento de ejercer la carrera si ustedes lo sienten así Ingrid muchas gracias realmente es un poco lamentable pero si hay una diferencia muy grande entre un graduado de Earth y un graduado de la agraria que es la mejor universidad agrícola de nuestro país lamentablemente la agraria tiene un montón de carreras pero la información que se maneja dentro de la educación de los estudiantes es muy limitada o sea para para hablar de formulaciones de fertilización tienes que hablar con un máster de suelos de la agraria y no con un estudiante de pregrado nosotros ahorita tenemos dentro de Calera graduados de nuestra universidad y tenemos graduados de otras universidades pero lamentablemente el alcance técnico que maneja un graduado de universidad de pregrado queda debajo del estándar que sale el graduado de la universidad hay mucho trabajo que hacer dentro de la universidad a nivel de Perú pero yo creo que si tenemos más estudiantes de Earth dentro de Perú o sea fácilmente podríamos lograr que ellos se integren dentro de la plana de docentes de universidades agrícolas como la agraria y el hecho de que nosotros por ejemplo dentro de Calera tenemos graduados peruanos y debajo de ellos tenemos un montón de tesistas entonces que hacen su proyecto de investigación para graduarse pero tienen todo el soporte de alguien que les está enseñando todos los temas técnicos y también de manejo de profesional el hecho de relacionarte como profesional cuenta mucho además de la parte técnica entonces creo que si hacemos que estos puntos de varios graduados certianos peruanos estén por todos lados del país vamos a lograr que muchos estudiantes o futuros agrónomos del país estén aprendiendo más cosas que no solo aprenderían en su universidad espero llenar su pregunta gracias y Carmen ¿deseas agregar algo? por favor mi comentario iba más en relación a cómo es que estudiar en ERT puede generar una diferencia comparativa en estudiar en una universidad del Perú si bien es cierto las universidades en el Perú son muy buenas y yo diría que la agraria y las otras facultades de agronomía en el Perú están orientadas a desarrollar la agricultura de acuerdo a cómo la conocemos al interior del país la diferencia competitiva y comparativa que puede darle a un profesional estudiar en la universidad de ERT es que existe una filosofía de aprender haciendo y digamos ahí es donde iba el comentario de Ingrid en relación a que nosotros como graduados de ERT desde el pregrado podemos implementar ya la teoría que se imparte en las universidades en el Perú de manera práctica y que nosotros ya desde el momento que estamos haciendo el pregrado podemos hacer una mejor implementación de las prácticas y la tecnología más reciente en términos no solamente de agronomía sino en términos de mejoras a nivel ambiental dado que la carrera que nosotros llevamos y bien es cierto es de ingeniería agronómica el título que nosotros ostentamos es de ingenieros agrónomos sin embargo tiene una orientación que está soportada en tres pilares importantes que es el desarrollo sostenible y sobre el cual nosotros también realizamos muchas labores que un ingeniero ambiental puede desarrollar como por ejemplo la promoción de tecnologías limpias la promoción de tecnologías verdes de coeficiencia de manejo y cuidado del medio ambiente y además un segundo pilar es la generación de líderes de cambio que nosotros tenemos una formación de ser líderes y tenemos una formación sobre la cual nosotros estamos o salimos capacitados ya para dirigir grupos ¿no? y sobre el cual nosotros también tenemos la oportunidad de generar un impacto en otros profesionales con los cuales estamos intercalando y el tercer punto que también es muy importante de la carrera que nosotros recibimos es la orientación al desarrollo de los agronegocios o econegocios ¿no? que en este caso son tres pilares que normalmente en una facultad normal de ingeniería agronómica aquí en el Perú no se imparte y esa es la diferencia comparativa significativa que los graduados de ERT tenemos y que por la cual sería muy importante tener teniendo más graduados de la ERT aquí en el Perú podríamos generar mucho más impacto no solamente con los graduados de nuestra propia carrera de ingeniería agronómica sino también con los graduados de ingeniería ambiental y económica con las cuales nosotros podemos desarrollar como les decía nuevamente proyectos de cuidado del medio ambiente proyectos de econegocios proyectos de conservación y de desarrollo sostenible para poder que se puedan desaparezcan en el Perú todo es